La voz de los protagonistas en contextos. Está con nosotros el contador público, José Antonio Gutiérrez Jardón, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, porque sin duda alguna el anuncio de inversiones y y todo este movimiento que está teniendo lugar dentro de Coahuila para la generación de empleos, pues es siempre será importante. Toño, bienvenido, buenos días. Gracias, Marcela, gracias, Diana, por la invitación. Un gusto saludaros como siempre. Bueno, pues cuéntanos, ¿Qué novedades? Pues mira, un año atípico, este año con mucha incertidumbre a nivel internacional, estamos todos enterados de la situación que se vive con el país vecino, que que al final de cuentas ha sido un aliado para muchos estados de México y especialmente para nuestro país. Sin embargo, bueno, eso crea cierta incertidumbre y y y no se vislumbra un año que afortunadamente para Coahuila, debido al trabajo que se hizo en otros continentes y que se buscó traer inversión de otros lados del mundo, pues sentimos que vamos a terminar bien este año. No hay que quitar de ahora sí que de vista, perder de vista el el que sí afecta una situación como la que se vio al día de hoy, sobre todo por la estrecha relación que existe entre Coahuila y Estados Unidos por muchos factores. Pero nosotros, bueno, estamos cristalizando muchos de los proyectos que salimos a buscar a otros continentes en Asia, este en Europa, y se están cristalizando en estos años, y solamente del volumen grande de inversiones que tenemos en estos últimos años, el el solamente alrededor de tres o cuatro empresas son las que están en stand by por el tema del de la situación que se vive el día de hoy en en la relación con Estados Unidos. Y estas no es que ninguno de esos proyectos se ha cancelado, sino más bien están viendo cómo reacciona la economía y y muy probablemente entre el mes de mayo junio tomen la decisión de si invierten en México o no. Pero insisto que nosotros a lo mejor bien o mal en esta administración fue buscar diversificar la origen de capitales, una de las estrategias de estrategias de promoción, y esto nos ayudó muchísimo a concretar proyectos, a traer inversión coreana, inversión japonés, inversión taiwanesa, inversión europea, alemana, este, que nos ayudó a fortalecer esa esa generación de empleo y y que bueno, a final de cuentas, este resultado, ¿no? Toño, pero de manera particular, ¿qué ha sucedido con con las inversiones en en la laguna de Coahuila? Y y te voy a te voy a preguntar de manera específica por el desarrollo de industria en el famoso parque Pymes por Mieleras. Sí, bien, mira, al día de hoy, por ejemplo, el parque Pymes prácticamente está en un sesenta por ciento ya de su ocupación, o sea, el sumitomo que se expande ahí hace una inversión importante, por ejemplo, en un centro de solución, tiene una ampliación el año pasado y tiene un predio mucho mayor, Houston, es impresionante la el avance que lleva la construcción de Houston, es que es donde está junto a Yura, que son las dos empresas grandes que pues de mayor tamaño, ¿no? Una con mucho volumen de empleo, como lo es Yura, que estamos hablando de alrededor de cuatro mil empleos, y Houston, que más o menos termina con alrededor de mil quinientos empleos. Ahí mismo están otras dos inversiones importantes, una que va al noventa por ciento, una inversión local, que es de una empresa procesada de alimentos y que se inaugura muy probablemente en el mes de junio. ¿Frape? Sí, Frape, del grupo Frape, que va muy avanzado el proyecto y genera alrededor de casi quinientos cincuenta nuevos empleos. Otra de biotecnología, que también va muy avanzada ya, ella está generada más o menos alrededor de ciento cincuenta empleos, y algunas otras que están en proceso, ¿no? Traemos ahí una importante, por ejemplo, una que se especuló mucho aquí en la región, que era otra coreana, que inició la obra y empezó a construir, y luego debido a la premura, sí, la premura tomó una decisión de rentar, porque tenía que entregar prácticamente, iniciar a entregar ya producto y decidió mejor rentar. Entonces, el proyecto se quedó en stand-by, ellos tienen hasta finales del mes de marzo, principios de abrir para tomar la decisión si van a seguir con la construcción o no, y al final de cuentas, bueno, se quedó la inversión en la región, no específicamente en el estado, pero bueno, los terrenos, este, lo retoma el estado como, como, como pasó con otras empresas, ¿no? Ajá, sí, bueno, que era un estímulo, ¿no? Sí, es un estímulo, nosotros se les dan como estímulos, pero se quedan con la reserva de dominio, todos los terrenos que están dentro del parque, cuando se entregan, ya sea a un precio preferencial, que en ocasiones es a un precio preferencial, y en ocasiones es como un incentivo sin costo. ¿Cuántos de estos incentivos no se concretaron? Tenemos varios. En relación a los terrenos. Tenemos varios en el estado, por ejemplo, hubo por ahí uno en Monclova, que no se concretó, que se entregó los incentivos, uno también aquí en Torreón, que a final de cuentas pasaron casi tres años, y y nunca se se hizo la inversión, y bueno, también se reintegraron los terrenos. Entonces esto es, hay situaciones, y eso no es un tema que que busquemos que sea culpa de la empresa, ¿no? En ocasiones, bueno, los planes, la empresa no se dan las cosas, y la empresa toma la decisión de no invertir, y bueno, el incentivo se tiene que regresar. Claro. Toño, además de todo, además de Trump, es año también de trompadas electorales acá en Coahuila, ¿no? Entonces, eso también acota, ¿no? Y además están en el cierre del sexenio, y eso también limita los presupuestos, ¿no? ¿Qué se va a hacer de aquí a que salga este periodo de gobierno estatal? Pero no vamos a parar, o sea, nosotros en el tema de desarrollo económico, yo creo que no podemos detener la promoción, o sea, si bien a lo mejor muchos de los proyectos o las giras de promoción que se hagan este año, no le vamos a cristalizar nosotros porque hay proyectos que pueden tardar a veces año y medio, o ocho, nueve meses, este, pero yo creo que el resultado es prioritario en Coahuila, más que una administración, yo creo que sentar las bases de seguir promoviendo para que este ritmo, la persona que venga, o ocupar la siguiente administración, pues tenga el colchón y estén generando empleo, o sea, nosotros tenemos programado este año alrededor de tres giras de promoción. ¿A dónde van a ir? Vamos a estar, por ejemplo, en el mes de abril, la última semana de marzo y primera semana vamos a estar en auto show, en Corea, en motor show, que es una, un evento muy grande, y ahí estaremos con ProMéxico, va a haber un espacio para exponer ahí las bondades de nuestro estado, y también vamos a tener un evento donde tendremos citas específicas dentro del mismo show, que es un evento muy muy grande, y lo tenemos programado a estar muy pegados en Alemania, de hecho, por ahí estamos pensando, la persona que teníamos en Corea, de planta que duró ahí casi tres años y medio, en las oficinas de ProMéxico, representando a Coahuila, ubicarla ahora en 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 Europa, de manera de que pudiera en un momento dado, ya estar muy al pendiente, darle seguimiento al proyecto, ¿Por qué Europa? Porque viene un proyecto también muy importante para San Luis Potosí, de una armadora también de automóviles BMW, y que estaremos también nosotros ahí, por la cercanía que tenemos, creo que hay posibilidades de atraer proyectos también del sector automotriz para para nuestro estado. Entonces, insisto, yo creo que vamos a seguir trabajando, no podemos parar, si fuéramos otra, diríamos oye, pues antes que ya llegamos al objetivo, ya generamos una cantidad de empleo, vamos a tratar ya de este de disminuir el el gasto en el tema o la inversión en el tema de promoción, pero yo creo que no, yo creo más importante Coahuila, y seguir dejando las bases para seguir generando empleo. Secretario, buenos días, déjame hacerte dos preguntas. Sí. ¿En cuánto va a cerrar más o menos el presupuesto destinado a giras internacionales? Mira, nosotros tenemos alrededor, al día de hoy llevamos en en acumulado en todas nuestras giras de de promoción alrededor de treinta millones de pesos, eso es lo que tenemos en los cinco años. ¿Qué hemos captado con esto? Pues más de alrededor casi dos mil millones de dólares de inversión, o se representa más o menos un costo promedio de gira de veintiséis, veintisiete giras, alrededor de un millón de pesos, un millón trescientos según el la cantidad. Entonces si consideramos tres o cuatro giras más a lo mejor andaremos sobre los treinta y cuatro, treinta y cinco millones de pesos. Ya. Más menos. Y ahí lo ligo con otra pregunta, porque recientemente leí algunos señalamientos por parte de organismos hermanos a a a tu secretaría en otras entidades hacia ProMéxico respecto a ciertas lecturas que se da sobre cómo ProMéxico favorece la presencia de ciertas entidades luego en los eventos más importantes a nivel internacional. También es cierto que muchas de estas giras parte importante del costo lo absorbe ProMéxico, no en el establecimiento del del stand país. Según, según el evento, mira, ProMéxico tiene la representación, tiene oficinas, tiene más de cuarenta y siete, cuarenta y ocho oficinas en el mundo, pero realmente el que absorbe el gasto de la promoción es el estado. ProMéxico absorbe el gasto de la oficina de los operadores dentro del país, pero si hacemos una gira de promoción, el estado absorbe cien por ciento del costo de las reuniones, de la renta de salones, de los talleres, de todo, todo. En ocasiones, por ejemplo, nosotros tenemos una gran ventaja, debido a que ProMéxico, precisamente el año pasado, no participó tanto en Aladi, que iba a participar con un recurso a la mera hora, ya no pudo participar ahí con el presupuesto, era final de año y se vio limitado. Firmamos un convenio con ellos para que Coahuila tuviera la oportunidad de participar en siete u ocho eventos de talla internacional, compartiendo los gastos con ProMéxico. Ahí fue, ahora sí que un intercambio que hacemos con ellos por el tema del costo que en su momento se debe haber aportado para Aladi. Pero, ¿qué hacemos en los stands? Por ejemplo, hay un stand de ProMéxico, si reducimos gastos cuando hay una, cuando se combina con ProMéxico, pero cuando participa directamente Coahuila, independientemente de que los funcionarios de ProMéxico estén en el stand con nosotros, prácticamente el costo es totalmente absorbido por Coahuila. Toño, nos están preguntando lo siguiente, me gustaría que le preguntaran al secretario, ¿cuántas millas acumuladas tienen de todos los boletos de avión que han comprado y quiénes las utilizan? Ay, pues ese, mira, hay muchas, y eso obviamente no es la primera vez que se da ni es la primera vez que se comuna junta, pero se usan en ocasiones para buscar ascensos, en ocasiones se busca para tratar de reducir algunos gastos en, por ejemplo, si hay alguna gira específica, que tengamos ahí un boleto adicional, bueno, de ahí también se puede aprovechar para esas millas, ¿no? ¿Se viaja en primera, Toño? En ocasiones sí, en ocasiones no, o sea, según, según el tipo de viaje, si es muy largo el viaje, normalmente, si es un viaje muy largo, se busca business, ¿no? En primera clase es business normalmente, este, y, y en ocasiones, bueno, es la clase turista, ¿no? Muy bien. La mayoría de los viajes, de hecho, el noventa y cinco por ciento del viaje es en clase turista. Muy bien, Toño, pues te agradecemos mucho tu presencia y, y que sepamos exactamente qué es lo que se está haciendo desde la Secretaría de Fomento Económico. No, hombre, al contrario, don Marcela, como siempre, estamos a la orden. Muchísimas gracias, el contador público José Antonio Gutiérrez, secretario de Fomento Económico en Coahuila. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida.